Con la aplicación de la ciencia y la técnica en diversas áreas fabriles comenzó la etapa de reparaciones del Central Borislí Santa Coloma en el municipio mayavequense de Madruga hacia la Zafra Azucarera 2021-2022. Tenemos planificadas las reparaciones enmarcadas en 19 etapas del 2 de agosto hasta el día 14 de diciembre. Ya en el mes de octubre debemos estar al 90% de la planificación con un ejercicio y la prueba. Hombres y mujeres emplean la inventiva en aras de garantizar la venidera molienda a causa del déficit de piezas de repuesto por el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba. Las áreas de reparación son generación de vapor, molino y talleres de maquinado. La calidad de las reparaciones del Central Mayavequense Borislí Santa Coloma garantizará la molienda de caña de productores radicados en el noreste de la provincia. Elvis Gil Domínguez en directo.